El hijo se oye y se lo saca. ¡Ay! ¿Y se lo saca? ¡Ay! ¿Y se lo saca? Es tu nombre, ¿quiste? Pero es que te conoce. Es lo mismo, es lo mismo. Sí, yo ya venía de una vez, pero yo le dije cualquiera de ustedes y la va a tomar. ¡Justo, te pinta con la pinta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está muy amigable! ¡Está porque está un poquito hace como tres meses que está acá! ¡Ah! Un poquito más tres. ¡Sí, no!